Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con Bluey, Bingo y Bandit y aquí está la imagen. Muy bien, ahora vamos a revisar la imagen conmigo y primero vamos a ver esta parte de su nariz. Y vemos que de este lado el tío Strike tiene la nariz verde. Muy bien, ahora si vemos aquí en este cajón que está aquí abajo podemos ver que le falta la manilla para abrir este cajón. Ahora si vemos al brazo del tío Strike podemos ver que está de color azul y no de color celeste. Y bueno, la penúltima podemos ver que nuestra pequeña princesa tiene el bracito de color plomo y no de color claro. Muy bien, esa es la cuarta diferencia. Y por último podemos ver que a la cortina de la cocina le falta una de las líneas. Muy bien, esas han sido las 5 diferencias del día de hoy. Coméntanos cómo te fue encontrando las diferencias. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Adiós, somos Buzz y Kiki.